Donde comenzamos por allá por mayo, donde se realizaba los encuentros el último viernes de cada mes. Así que feliz por hacer esta convocatoria para la premiación de esta Liga Escolar 2012. ¿Cómo andó la participación principalmente de los niños? Muy bien, la presencia de muchos niños para estas dos actividades, que no son comunes, como es el ajedrez y el tenis de mesa, donde todos los últimos viernes de cada mes, como te dije antes, llegaban alrededor de 100, 120 niños a jugar. Así que muy contento con esta convocatoria y con esta culminación de la Liga Escolar 2012. ¿A ver si los premiados se destacan con establecimientos? Mira, en realidad hay muchos colegios que están premiándose, así que no es solamente un colegio, así que son muchos colegios como es el Santa Clara, como es la Gabriela Mistral, como es el María Montesor y Maxal, así que como ven, son muchos los colegios premiados. Así que feliz más encima por esto.